¿A quién no le gustan los crepes? Seguro que todos habéis comido en algún puesto ambulante. Pues hacer crepes es muy, muy fácil. Hoy prepararemos la galette Breton complet, que es la que lleva queso, jamón york y huevo. Además, esta masa está hecha con trigo sarraceno, un pseudo cereal apto para celíacos. Aviso que está muy bueno, pero muy bueno y las imágenes pueden provocar reacciones de mucha envidia e inevitable ansiedad de quererlos hacer ya. Usaré mi K-Cook Multi para hacer la masa, pero podríamos utilizar una batidora de brazo o unas varillas. La harina de trigo sarraceno, también conocida como harina de alforzón, no la venden en cualquier supermercado, pero podéis sustituirla por harina de trigo normal o, si no, comprarla en tiendas de dietética y herboristerías. Echamos 330 g de harina en el bol. Agregamos 10 g de sal gruesa y mezclamos. Incorporamos un huevo tamaño L y volvemos a mezclar. A continuación vertemos 750 ml de agua fría sin dejar de batir para deshacer los posibles grumos. Veréis que nos queda una masa muy ligera, no es como la típica masa de los pancakes. Podéis darle caña para deshacer los grumos, aunque siempre nos quedará alguno. ¿Veis? Es una masa ligeramente espesa. Tenemos que dejar reposar la masa, entre media hora y una hora. Pasado el tiempo de reposo vamos ya a hacer nuestros crepes. Por si acaso cuelo la masa y así me aseguro de que no pase ni un solo grumo. Podéis ver que con el reposo la masa ha espesado un poco más. Y este es nuestro relleno, queso mental rallado, jamón cocido de york y huevo. Pintamos la crepera con mantequilla derretida. Podéis utilizar perfectamente una sartén antiadherente, ya sabéis que soy una friki de los cachivaches de cocina. Limpiamos el exceso de mantequilla con papel de cocina. Echamos un cazo de masa y volteamos ligeramente la crepera para que se reparta uniformemente por toda la superficie. Como es habitual, el primer crepe lo tendremos que desechar. Este ya es el segundo. Como veis empiezan a salir rápidamente estos agujeritos. Dejamos cocinar un par de minutos a fuego fuerte y volteamos. Mientras se hace la otra cara del crepe vamos poniendo el relleno. Hacemos una especie de volcán con el queso mental, la cantidad al gusto. Cascamos un huevo en el centro del volcán. Un poco de sal y un poco de pimienta. Con ayuda de una espátula vamos extendiendo la clara del huevo sobre el queso. Así se cuajará por toda la superficie sin que se desparrame. Incorporamos el jamón cocido. Al igual que el queso, la cantidad es al gusto. Yo he calculado una loncha grande y gruesa por crepe. Cuando el huevo esté casi cuajado doblamos el crepe como si fuera un sobre. Es el cierre clásico bretón. Primero un lado. Después otro. Y así hasta haber doblado los cuatro lados. No puede quedar más apetecible y aquí no habrá quien pueda quejarse. Una masa bien rica rellena de ingredientes de lo más lujurioso, queso, jamón y huevo. Un desayuno perfecto para empezar el día como una moto. Por cierto, si os sobra masa la podéis guardar en el frigorífico y hacer crepes el día siguiente. Yo mi galette la voy a acompañar con un buen jamón ibérico y un poco de cebollino fresco. Podéis hacer la combinación que se os ocurra. Esto está de muerte. Hasta la próxima receta. Un besito. Hasta la próxima receta. Un besito. U消ay un besito. Quédó un besito. U消ay un besito. U消ay un besito. Gracias.